Música A mi novia de Colima, dicen que yo no lo sé A mi novia de Colima, dicen que yo no lo sé Como no lo debes saber, si en el camino me crié Como no lo debes saber, si en el camino me crié Como no lo debes saber Música A mi novia de Colima, dicen que yo no lo sé A mi novia de Colima, dicen que yo no lo sé Y en el miro de Colima, en compañía de Michatá Ando pasando trabajo, en compañía de Michatá Ando pasando trabajo Música 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 Música